Música Les presentamos, en la misma ola, Leonardo, Romulus, Zampa, Pecados de un Salvador, The Last Paradiso y Vincenzo. En la misma ola, una aventura de verano bajo el sol y silenciano se convierte en una desgarradora de historia de amor que obliga a un chico y a una chica a crecer demasiado rápido. Esta película italiana tiene una historia interesante y conmovedora, llena de dramatismo con buenas actuaciones y sonografía, por eso le damos 3 estrellas de 5. Música Leonardo Esta serie biográfica cuenta las historias que se esconden detrás de todas las obras de Da Vinci y revela, poco a poco, el tormento interior que sufría Leonardo, un hombre obsesionado por alcanzar la perfección. Esta serie de 8 episodios cuenta con una buena trama y buenas actuaciones, por eso le damos 3 estrellas de 5. Música Romulus Esta serie ambientada en el siglo 8 a.C. narra la historia de Romulus y de su hermano Remo, vista a través de los ojos de 3 personas marcadas por la muerte, la soledad y la violencia, Lemus, Guiros y la joven Ilia. Esta serie dramática y de acción histórica es la primera en ser grabada en latín y cuenta con 10 episodios con una historia interesante, con actuaciones, escenografía y efectos especiales buenos. Las escenas de acción son decentes, por eso le damos 3 estrellas de 5. Música Música Zampa, pecados de un salvador En medio de una crisis, el emprendedor Vincenzo Mucchioli se preocupa por los adictos, lo que le valía una feroz devoción pública, pero tuvo acusaciones de violencia en su contra. Esta serie documental es interesante y te mantiene entretenido durante los 5 episodios, por eso le damos 3 estrellas de 5. Música Deluxe Paradiso En la Italia en los años 50, un agricultor se enamora de la hija de un hacendado y su sueño de mejorar la vida de los campesinos se derrumba. La historia de esta película romántica y dramática es bonita e interesante, con buenas actuaciones y escenografía. A nosotros nos gustó esta película, por eso le damos 3 estrellas de 5. Música Vincenzo A la edad de 8 años, Park Ho Jung fue a Italia después de ser adoptado. Ahora es adulto y se llama Vincenzo Casano. Es abogado y trabaja para la mafia como consejero. Debido a una guerra entre grupos de la mafia, huye a Corea del Sur. Cuando llega a Corea, se involucra con la abogada Hong Chang Jung. Ella es el tipo de abogada que hará cualquier cosa para ganar un caso. Vincenzo Casano se enamora de ella y también logra la justicia social a su manera. Esta serie italo-coreana es cómica, con una trama interesante y una buena dosis de drama. Los episodios son divertidos. La primera temporada cuenta con 20 episodios y son estrenados dos veces a la semana, los sábados y los domingos. Y el último episodio será estrenado el 2 de mayo. Esta producción le damos 3 estrellas de 5. La primera temporada cuenta con 20 episodios y son estrenados dos veces a la semana. ¡Gracias!